Respecto, ¿cómo está su visita a Majes después de tiempo? ¿Su visita a Majes después de tiempo? Ah, mire, yo he venido básicamente por el aniversario del Alto, que el alcalde tuvo a venir a invitarme, pero también estamos haciendo algunas gestiones en cuanto a fiscalización en el mercado central de Majes, el cual todavía no puede ser utilizado, a consecuencia de que se han presentado algunas irregularidades, no solamente en cuanto al tema de infraestructura, sino básicamente temas administrativos que conllevarían aparentemente a una sobrevaloración de este centro de abastos. Entonces, se está determinando eso y me reúno así con grupos de personas que se han asentuado en algunos lugares que no tienen lamentablemente el apoyo de la autoridad para el saneamiento físico de los terrenos, siguen siendo como invasores y de alguna u otra forma se tiene que formalizar para que ellos en un futuro muy lejano puedan tener agua, luz y cuente con los servicios básicos que mejoren la calidad de vida de cada uno de los poblados. ¿Congresistas, hasta el momento, cuántos proyectos de ley han presentado su gestión? Alrededor de 23 proyectos de ley, de los cuales 5 han sido aprobados, hay como 12 que ya están en comisión para ser presentados en el Pleno Congreso. Espero lograr la aprobación también de estos proyectos, pero la cuestión no solamente está en hacer todo un paquete legislativo, sino básicamente en servir de soporte para las autoridades, los gobiernos locales, provinciales y de la región para conseguir apoyo financiero por parte del Estado y disfrutar obras públicas que redunden en el beneficio de la población, como son escuelas, centros de salud, postas médicas, carreteras, algo que ayude a que se haga obra pública, genere trabajo y genere beneficio para la población. Por último, hace un año vino usted, lo acompañamos en la colina, ¿cómo queda? ¿El colegio aún no se termina? Igual está. Lamentablemente, el tema del gobernador regional, al cual ya sabemos dónde está, el alcalde provincial de Cayoma, que no trasladó el expediente y que no hizo el corte financiero y técnico de esta obra, aún sigue sin culminar. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es hacer un corte técnico financiero y ver qué es lo que falta de esta infraestructura y reanudar con un nuevo expediente, con un adicional de obra, no queda otra, ¿no? Claro, y por último, la represa intermedia. ¿Cómo va a ser? El problema de la cuenca intermedia es un problema de nunca acabar, lamentablemente. El proyecto Majes Iguaz 2 está totalmente paralizado a consecuencia de que no se construye la represa de la cuenca intermedia. En cierto año, creo que 2017, se hizo un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República, pero que lamentablemente el Ejecutivo hasta el momento no ha hecho nada por invertir en ese proyecto. El día 20 o 21 aproximadamente, nosotros vamos a tener una reunión aquí en el Pedregal con la presencia del Ministro de Agricultura, con la presencia del agente de Autodema, del gobierno regional de Arequipa, para exigir la construcción de la cuenca intermedia, que va a asegurar el recurso hídrico, no solamente para la agricultura de todos los parceleros de acá de Majes, sino básicamente también para el consumo de la población. Si los canales logran colapsar, definitivamente la gente se va a quedar sin agua, desabastecida, y en un mes sin agua, esta irrigación quedaría totalmente infértil. Por lo tanto, la construcción de la cuenca intermedia es de suma importancia y en eso el Ministro de Agricultura tiene que ya de una vez poner las armas en remojo, designar presupuesto para que esto se haga realidad. ¿Se va Pedro Castillo o se queda, por su parte? A mi parecer, ha demostrado en todo este tiempo que no tiene la capacidad suficiente como para gobernar el país. Está rodeado lamentablemente de ministros que no cuentan con la preparación adecuada como para producir el cambio que tanto está esperando la población. Hay que reactivar la economía, hay que mejorar la agricultura, la educación, la salud. No es simplemente hacer reformas, sino ejercer la autoridad para beneficiar a la población. Vamos a entrar en una crisis alimentaria y si no fortalecemos el agro, técnica y financieramente, lamentablemente, la crisis alimentaria va a ser lapidaria y fatal en el país. Muchas gracias, congresista.